Señor Presidente, ya lo estamos escuchando y viendo en este momento. Muy bien, quería saludarlos, decirles que el día viernes estamos aquí en Ushuaia intentando transportarnos a la Antártida a fin de visitar la base Machu Picchu. Estamos haciendo todo el esfuerzo, inclusive en horas de la madrugada y en la tarde, para tratar de volar para allá. En realidad, no perdemos las esperanzas, pero no quería dejar pasar este momento para darles un saludo a todos ustedes. Decirles que sabemos que están viviendo en condiciones duras, con temperaturas bajo cero y en esas condiciones están trabajando y poniendo el nombre del Perú en el sitial que se merece y haciendo investigación científica. Quiero decirles que nosotros estamos agradecidos y reconocidos del esfuerzo que están llevando a cabo. Sabemos que sus familias también lo están haciendo, pero estamos seguros que lo están haciendo con cariño, con convicción y con patriotismo. Desde aquí, quiero decirles que muchas gracias por el trabajo que están haciendo. Ahí veo la bandera de nuestro pabellón nacional y los veo a todos juntos y eso me da tranquilidad de que allí late el corazón peruano y que ojalá, Dios mediante, podamos visitarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Es un honor para todos los personales integrantes de la sala 21, personales oficiales de la Forza Armada y en típicos, técnicos y suboficiales del ejército de Perú, poder conversar y tener esta reunión en el trabajo, señor presidente. Sabemos que después de que todos en la ciudad han hecho para poder llegar al continente, al táctico, a estas subancias magníficas. Nosotros lo conocemos, aquí somos concedores de las condiciones epidemiológicas, que son muy agradecidos, señor presidente. Estamos muy agradecidos por este ejemplo que quieren ustedes de comunicarse con nosotros, señor presidente, nosotros todos los elementos de este tipo, no de todos los personales integrantes de la sala 21, señor presidente. Muchas gracias y a nombre del pueblo peruano les decimos gracias. Estamos reconocidos por su trabajo y que sigan para adelante. Este trabajo que están haciendo ustedes de investigación científica sirva no solamente al Perú, sino a la humanidad y que próximamente podamos implementar una política antártica, que es lo que nos falta a nosotros para hacer de Machu Picchu una base con mejores infraestructuras, laboratorios y en general todo aquello que permita que puedan ir más científicos, que puedan ir más tiempo los científicos y hacer que el Perú se ponga justamente a la cabeza de lo que es la investigación, la ciencia y el desarrollo antártico. Muchas gracias a todos estos chicos, chicas que están allí en la base de Machu Picchu y yo estoy seguro que cuando termine su trabajo y regresen a Lima, al Perú, sus familias nos van a estar esperando y les darán un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Para nosotros nos separa una emoción el poder escuchar y escuchar estas palabras. Aquí también estamos peleando contra las condiciones meteorológicas, el personal científico y el personal del éxito para poder cumplir con las condiciones completadas por el Estado. Y lléganos, por seguro, que todo el personal que se encuentra acá, valores y mujeres, vamos a llegar a Lima y vamos a poder decir que yo cumplía, señor presidente. Nuevamente agradecido por esta experiencia, es un gran honor para todos nosotros poder conversar con ustedes, señor presidente. Un abrazo fuerte para todos y ojalá, ojalá que haya algún momento, ojalá que estas condiciones meteorológicas cambien, así que poder darles un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Vamos a empezar con el atardeo y con la estación de Chívi, la parte de Machu Picchu. Vamos a empezar con el atardeo y con la estación de Chívi, la parte de Machu Picchu.